Oye, una pregunta, a ver, es que yo siempre me lío. ¿Quién iba antes, Seneca o Sócrates? Espera, antes de eso. ¿Platón era discípulo de Aristóteles o de Sócrates? Pues espera. Y una cosa, a ver, en todo esto, ¿ne había mujeres o qué pasa? Es que todo el rato hablamos de los estoicos y Marco Aurelio sale en la peli de 300, pero ¿qué tiene que ver con todo esto de la filosofía? O sea, el engladito. Es verdad. Muy buenas a todos. Hoy estamos aquí en el canal de Diario Estoico. Mi nombre es Lucía Luengas y un día más estamos acompañados con Pedro Vivar. Pedro, al principio de este vídeo te he empezado a hacer muchas preguntas y seguro que la gente desde casa se siente familiarizado con ellas, porque al comenzar en esto de la filosofía estoica, para muchos de nosotros ha sido prácticamente el primer contacto con la filosofía. Yo recuerdo que los únicos conocimientos sobre filosofía que tenían eran en el instituto, y ahora al conocer la filosofía tan práctica, perenne para mi vida, y tratar de aplicar todas las herramientas que nos brinda, me doy cuenta de cuánto desconozco en realidad. Para mí, Heráclito, Séneca, Sócrates, Marco Aurelio, Epicteto, estoy mencionando a los más preferentes o principales en este ámbito, se me entrecursaban un montón y no sabía diferenciarlos. Así que, bueno, cuéntame qué vamos a hacer hoy en este vídeo para todo el mundo. Pues verás que muchas veces sucede lo que te pasa a ti, lo que me ha pasado a mí un montón de veces, y es que te pones a pensar en el estuicismo y piensas, siempre hice todo mal por el libro, Séneca. Pero había muchos más. Seguramente, si lees libros mucho más actuales, te darás cuenta que hay gente que menciona a Musonio, a Aristipo, incluso a anteriores de ellos. Por ejemplo, hace mención a Diógenes, hace mención a Sócrates, y muchas veces sucede esto, ¿no? ¿Y Séneca iba antes de Sócrates? Sócrates iba después de Musonio, Diógenes... ¿Pero ese no era el que no se luchaba? No, sí, eso me pasaba a mí. ¿Y dónde están las mujeres y todo esto, no? Bueno, pues, para solucionarlo tenemos el vídeo de hoy. Eso es, vamos a hacer brevemente y de una manera didáctica y divertida una historia cronológica donde podemos separar y encontrar las grandes etapas en lo que el estoicismo se refiere y vamos a mencionar algunos autores pertenecientes de cada una de las etapas. Así que, si no quieres perderte en la historia del estoicismo, este es tu vídeo. Podríamos empezar hablando del pre-estoicismo, la primera etapa que venía antes de lo que se reconoce como filosofía estoica. ¿Quiénes eran de esa escuela, de esa etapa? Mira, pues nos vamos a regir principalmente por los que engloban el estoicismo, porque si nos metemos en la filosofía pues podría haber muchísimos más, pero si nos metemos en el estoicismo habría que destacar a Heráclito, porque es con el que empieza un poquito el tema del cambio, de que estamos en un constante cambio. A partir de ahí seguiríamos con Sócrates, con Diógenes, hablaríamos incluso de graves de temas y algo que estoy seguro de que nuestras espectadoras mujeres, muchos hombres, están deseosos de saber que es la primera mujer relacionada con esta filosofía, es hiparquía. ¿Era la mujer de Craves? Era la mujer de Craves de Tebas y lo curioso es que abrazó primero el cinismo y cuando Craves de Tebas se basó al estoicismo le acompañó. ¡Qué bueno! Vale, entonces esa sería la época pre-estoicismo. Y hablando de estoicismo, el primer nacimiento de la filosofía o el fundador, ¿quién fue? ¿Y qué más compañeros y compañeras tuvo en esa época? Mira, pues tenemos a Zenón de Sitio, que yo creo que es el que más personas conocen, porque fue el fundador. Y a partir de ahí, en el estoicismo antiguo, hay otras figuras como Cleantes, conocido por ser deportista, concretamente boxeador. ¿Seguro a ti que me encanta el boxeo? No tenía ni idea. A partir de ahí, Crisipo fue discípulo de Cleantes y esa persona marcó un antes y después porque empezó a coger toda la filosofía estoica, a estructurarla, a coger la ciencia, lo que ahora mismo se hace, por ejemplo, en medicina, lo que se hace, por ejemplo, en industria, pues en esa época, Crisipo fue el que recopiló todo para darle más rigidez a esta filosofía, para darle más tangibilidad. Después de haber hablado del pre-estoicismo y del estoicismo antiguo, vamos a dar paso al estoicismo medio. ¿Quién teníamos ahí? Pues mira, tenemos a Valencio de Rodas, a Cicerón, a Tatón y a una... A Porcia. Exactamente. De hecho, tenemos un vídeo hablando de tres mujeres estoicas que te vamos a dejar en la descripción, por si después de este vídeo te apetece verlo. Vamos a dar paso a la cuarta etapa, sería la etapa de estoicismo romano. Creo que básicamente es la etapa más famosa y donde albergan los filósofos del estoicismo, quien más o prácticamente más se conocen. ¿Quiénes serían? Pues los más famosos son Seneca, Famosonio Rufo, Epíceto y el famoso Marco Aurelio. Eso es. Esos cuatro estarían dentro del estoicismo romano. Después del estoicismo romano damos paso al neoestoicismo. ¿Qué es esto del neoestoicismo y por qué hay tanta diferencia entre el tiempo del estoicismo romano y lo que se conoce como neoestoicismo? Bueno, el neoestoicismo nace en el Renacimiento y hay un parón desde el estoicismo romano porque la religión cristiana coge muchas de las ideas del estoicismo y empieza a compartirlas y a divulgar por todo el mundo. Entonces, hasta que no llegue al Renacimiento y muchas personas, como dice la palabra, renacen todas las ideas de la época griega y romana, no tenemos otra vez a estos autores. Y tenemos, por ejemplo, muchísimos, como por ejemplo puede ser Luis Vives, puede ser Francisco de Quevedo. Vale, ya me va quedando todo un poco más claro. Porque ya encima nos adentramos en las dos últimas etapas y esto sí que nos tiene que ser bastante más familiar. El estoicismo moderno. ¿A quién podemos encontrar dentro del estoicismo moderno? Bueno, mejor casi te digo a quién no. Ya, a quién no, es verdad. Es un poco... Hay un montón. Por suerte, al final sucede que la imprenta facilitó mucho la divulgación de estas ideas y empezaron a transmitirse mucho más rápido. Antes, al final, solo tenían acceso las personas más pudientes, las personas más poderosas. Y poco a poco se va democratizando el conocimiento. Y ya no te digo si no tenemos a la época actual. Pero para decirte unos cuantos, te podría decir, por ejemplo, Benjamin Franklin. Te podría decir Abraham Lincoln. Víctor Frank. Que alguna vez hemos comentado aquí en el canal alguno de sus libros. Uno que te gusta a ti mucho, que es la Víctor Ló. La Víctor Ló. Sí. Hay un montón. Y ya el último paso sería el estoicismo actual. A día de hoy tenemos grandes referentes en todo el mundo, filósofos. Aunque no son tan conocidos porque se dice de los filósofos que se conocen cuando mueren, ¿no? Después de unos años, por desgracia. Pero bueno, sí que contamos con grandes divulgadores sobre esta filosofía. Y bueno, estoy sentado al lado de uno, así que... Bueno, yo en esto prefiero no posicionarme. Así que quiero decir unos cuantos nombres. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Donald Robertson. Me gusta Steven Pressfield. Me gusta Tim Ferriss. Sí, no me puedes saber nada a la vez. Ryan Holiday. Ryan Holiday, que de hecho parte de la idea del diario estoico viene de Ryan Holiday. Y ya puedo decir unos cuantos más, por ejemplo. Hay uno que es muy controvertido, porque realmente utiliza las ideas del esticismo muy finamente, que es una cinta alef, que hemos hablado, por ejemplo, yo en Emoso en mí, o en La felicidad es el problema. Y a mí, pues realmente me inspiró muchísimo en términos como hormesis, términos como, por ejemplo, lo jugarse la piel. Son cositas que vienen de este autor que le encanta el estoicismo. De hecho, en su libro Antifrágil hace una reseña gigante a Seneca. Y para no hablar tantos de habla inglesa, también hemos traído unos cuantos de habla hispana. Marcos Vázquez. O por ejemplo Joan Gallardo. O por ejemplo Jesús Sierra. Grandes divulgadores que a día de hoy nos permiten conectarnos con las redes sociales y que reconocemos y tienen muy arraigados estas ideas del estoicismo. Como tú, que nos estás oyendo en casa, como cualquiera de nosotros, al comenzar en esta filosofía estábamos bastante perdidos. Y yo, principalmente, no sabía quién iba antes o quién iba después, porque el primer contacto que tuve con la filosofía, nada se parece con la filosofía estoica. Por eso, hace ya un año, a raíz de marzo del año pasado, Pedro comenzó a escribir un libro ordenado cronológicamente con las principales ideas de cada uno de los autores. Un libro que a día de hoy, podemos decir orgullosos, que tiene más de 300 páginas, un orden cronológico con todos estos autores, una pequeña descripción, y además de todas sus ideas principales. Este libro se llama Ecos Estoicos y ya está a la venta. Hicimos el lanzamiento hace apenas unos días. Y nada, os quería enseñar cómo ha quedado todo el tema de la maquetación, porque está muy, muy, muy fino. Podéis encontrar dentro toda la información acerca de los diferentes autores que conforman esta filosofía. Y además, no solamente es un libro de más de 300 páginas, cuenta con 10 horas de grabación exclusiva, con algunos de los que hemos mencionado que reconocemos como estoicos actuales o parte del estoicismo actual. Así que Pedro, muchísimas gracias por brindar esta oportunidad de traer tanto conocimiento a un precio tan bueno para todo el mundo. Puede tener horas y horas de contenido para cada mañana, ponerse un autor y reflexionar sobre sus ideas principales, además como escuchar todas vuestras entrevistas y audios en torno a esta filosofía y poder profundizar mucho más. Muchas gracias a ti y la verdad que el trabajo ha valido la pena. Estoy muy contento por cómo ha quedado y sobre todo por aclarar lo que hemos intentado hacer durante este vídeo de una manera mucho más profunda, mucho más tensa, de una manera sencillita a la vez. Porque a mí me ha pasado que se pierden muchas de estas ideas, muchos de estos nombres, muchas de estas figuras, no se saben de qué hablaba cada uno, qué era lo más importante para ciertos autores y en lugar de poner a una persona detrás de decenas y decenas de bibliografías distintas, pues lo hemos intentado transmitir de la mejor manera posible y ya está. Y es una realidad. Eso es. Así que gracias a todos. Para cualquier persona que quiera profundizar en esta filosofía y todavía no lo sepa, os vamos a dejar el link en la descripción de Ecos Estoicos, que recordad que tenéis acceso a todo el libro de más de 300 páginas en formato digital, al programa de más de 10 horas de contenido en audio con los autores, más contenido extra. que son las bibliografías de toda la información de muchas más figuras que hemos hablado, porque nos hemos dejado muchas historias por el camino, como Elizabeth Kubler-Ross, Arianna Hafton, Arianna Rowling, y bueno, la verdad que el resto me gustaría que lo descubrieran ellos. Nos vemos pronto en el próximo vídeo. Gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.